es que es... Dulce regálame una más aquí por favor Dulce, hola... un poquito más un poquito más arriba Dulce acá Dulce en frente por favor Dulce en frente ahí está Dulce en frente Dulce, Dulce, Dulce acá en frente ahí está Dulce Dulce, en frente Dulce, en frente Dulce ahí estamos, ajá